Bueno, entonces, de la vez pasada que nosotros habíamos visto el wireframe, o sea, es decir, el boceto que vamos a hacer de la página principal, con Bárbara lo hicimos en esta semana la página principal en código, solamente la hicimos hasta ahora para celular, pero se hace en cuestión de un día o menos se hace para pantalla de ordenador, y a la vez también ya estamos planificando y tenemos acá el diseño de cómo va a ser la página de los estilos del artesano, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había una página que iba a ser, dependiendo del elemento que van a tener? Bueno, paso a compartir pantalla, a ver si puedo creo que sí, a ver, ¿ahí están viendo? Sí. Perfecto, bueno, paso a compartir, primero voy a compartirles lo que ya está hecho en código, a ver si se puede mover esto acá lo tengo así en la pantalla para que se vea más o menos cómo sería en un celular. Ven, acá tendría, mirá, este es el navbar, acá cuando ya esté en las otras secciones, es decir, las otras páginas esto te llevaría hasta acá abajo, pero acá te llevaría a los estilos del artesano, que es otra página, y acá a ver a todos los artesanos por completo. Sin embargo, acá también... Perdón, Cristóbal, que te interrumpa. Si no, lo que podés hacer es agrandar la página, para que te diga exactamente cómo... Sí, tengo un error, sí, con el inspeccionar, decís, se me pareció un error. Sí, lo probé antes, tuve un error, no sé por qué. Pero bueno, sigamos, entonces, acá está. Los estilos, como habíamos dicho, acá, en este caso, todavía claramente es para la otra página, pero ustedes apretarían, por ejemplo, el fuego, y les mostraría todos los artesanos que estén relacionados con fuego, ¿no? Lo mismo con tierra, creo que vos, Lisa, habías dicho que al final era tierra, yo puse roca, y creo que habían dicho... Tierra, ¿está bien? Sí, es tierra, es tierra. Perfecto. Agua y aire. Después, es todo igual a lo que habíamos visto la vez pasada, solo que he hecho ya en código, o sea, ya está hecho. En una sección para contacto, esto acá no... Todavía tendríamos que después acordar qué tipo de texto vamos a poner acá, es decir, qué va a estar en el párrafo. Después podemos elegir si va a haber un número de teléfono general para contactar con su comunidad, o si solamente quieren poner un mail, o si quieren poner el trelo, como prefieran. Acá, ¿se acuerdan que les había dicho que iba a incluir seis artesanos de forma aleatoria? Bueno, después de averiguar con... Tuve mi rato para pelear un poco con el código, para ver cómo hacerlo, pero lo logré hacer. Esto, si se refresca, miren, por ejemplo, acá dice Girly Erazo, por ejemplo, ¿no? Yo refresco la página, y acá dice, por ejemplo, Manuel Pertuz Mendoza. Y así con todos, o sea, los seis que aparecen acá son de forma totalmente aleatoria y aparecen... No hay orden en específico. Ven que esto está todavía desmovido, esto se corrige también dentro de poco. Yo lo que quería mostrarles esto acá, es porque... Ahora les cuento. Primero sigo con el recorrido, después volvemos al tema del botón conocer, ¿no? En ver más, cuando lo seleccione el usuario, va a llevar a la página que habíamos visto acá, que es esta. Es de artesanos, están todos los artesanos. O sea, sí. Acá es como que ves seis para no ponerte treinta. O sea, imagínense ya... Ustedes imagínense que esto es un celular, ¿no? Ya así estarían viendo seis, ¿no? Y ya con seis es bastante para mí. O sea, imagínense que tiene que scrollear para abajo hasta seis cards. Imagínense si fueran treinta. Por eso la idea de que sean aleatoriamente, sean seleccionadas seis, y después uno presiona y ve todas. ¿Por qué el conocer se ve así? Yo lo que quería marcar esto... Esto se puede corregir igual. El tema es que se iría más apretado. Este va a ser el tamaño. Acá hay una imagen. Como todavía no tengo las imágenes de ustedes, no puse nada. Pero este recuadrito habría una imagen. Imagínense el espacio comprimido que tiene esta card. Si pusiéramos más información, quedaría más apretado todo, ¿no? Esto es para celular. En ordenador podemos hacerlo más grande e incluir más información. Eso no hay problema. Pero yo pienso que para celular, deberíamos incluso reducir aún más la información. Acá lo que ven que puse es el nombre. Completo. Puse el nombre del taller que tienen. Y un botón para conocer que lo llevaría a la persona en específico. Esto lo llevaría al Instagram, perdón, al conocer. O sea, ustedes apretan... De hecho, miren esto. Apretan conocer. Esto ya funciona así. Y me va a llevar al Instagram de Manuel Pérez. Creo que era Manuel Pérez, no me acuerdo el nombre. Pertuz. Pertuz, ahí está, Manuel Pertuz. Bueno, me llevan a su Instagram. Esto es la idea clave para mí del sitio. Es una puerta el sitio. Es una puerta para que alguien vea información breve, concisa, de quién es cada uno. Y aprieta y va al Instagram directo, donde ahí sí tiene todo personalizado lo que es cada uno. Entonces, no sé... Esto se actualiza y sería así. También cuando uno vaya a la página de Artesanos, también habría una card de cada uno para conocer el Instagram. Billy, estuve viendo el Excel que nos compartiste. Gracias por la información. Veo que está bastante completo. Quería igual resaltar que con Bárbara estuvimos conversando y me parece que... Yo al principio solo había visto las observaciones. No había visto que al costado también estaba la frase. Entonces al principio me asusté y dije, no, es un montón, no sé cuánto. Y después las observaciones, vi que hay variadas. Hay información concisa y breve. Es muy buena, como que podría... No sé si acá en la versión móvil, pero en la versión de ordenador, tranquilamente podría ir la información concisa acá como una frase. Pero había unas que tenían demasiado texto que después las podríamos modificar. Podríamos acordar en esta reunión de qué cantidad de carácteres quieren que tenga como máximo. Como para establecer... ¿Vieron cómo en Twitter, por ejemplo? En Twitter no pueden tener más de no sé cuántos carácteres por Twitter, ¿no? Bueno, acá va a ser algo parecido. No puedas tener... No puedas superar cierto límite de carácteres porque si no se va a desconfigurar un poco la tarjeta. Bueno, de hecho acá pueden ver, ¿no? Cómo, dependiendo qué tan largo es el nombre de una persona, cómo se va desconfigurando el botón, ¿no? Una pregunta. Hay un costado que es frases. Sí. La verdad es que... Exacto. La verdad es que eso está bastante completo porque lo sacamos de otro archivo que necesitábamos para postularnos a una feria. Perfecto. Pero las observaciones son por ahí tres personas que tienen muy largo. Pregunto si se puede hacer como acordeón para esas tres personas. Porque el resto, casi todo el mundo tiene frasecitas. Si quieres, miramos ahorita. Pero bueno. Sí, miren. Acá está... Eso iba a buscar. Yo lo tengo... Todo lo que vos pusiste en el Excel yo lo pasé a un archivo JSON, se llama. Es un archivo que básicamente es una base. Una mini base de datos de donde yo recojo esos datos y los pongo en el código, ¿no? Por ejemplo, acá tengo Verónica Moncayo, ¿no? Por ejemplo, las observaciones... Espera que voy a reducir esto así se ve más. Ay, no. Las observaciones eran para la feria. Exacto. Eso era para la feria. Ok. Si quieres sacar las observaciones que son un montón. No, está bien. No, yo lo copié. Yo lo había copiado todo y después vi que había una frase y dije, y no voy a borrarlo. O sea que lo tengo. Total, no lo uso. Si mañana quiero usar las observaciones las puedo usar con un simple código. Ah, buenísimo. Y listo. Pero vía frase, por ejemplo. Esta frase... Vean lo larga que es, ¿no? Yo para que se hayan haciendo una idea. Uy, para que me está tapando esto. Ahí está. ¿Ven bien ahí? ¿Se ve bien? Sí. Bueno. O no sé. ¿Ven bien? Sí, sí. Perfecto. Ok. Vean, esta frase es bastante larga. O sea, yo en mi consideración, esto en una card, desde acá, ¿no? Siento que sería demasiado texto como para el espacio comprimido que es una tarjeta. Sin embargo, hay algunos que me parecen mucho mejores, no en el contenido, sino en el largo. Por ejemplo, esta. Con Seda estamos tejiendo vida. Es simple, es conciso, es como una especie de eslogan. Y funciona muy bien para una tarjeta para retener la tensión, ¿no? Porque... Perdón que te interrumpa un segundo, Cristóbal. Yo considero que en la frase que pusiste de ejemplo, la que señalaste, sí, es indistinto igual, me sirve también la de abajo. El primer punto que tiene esa frase debería ser el máximo. O sea, lo ideal sería una frase limitada como la que está poniendo Cristóbal. Hasta acá, ¿no? Ejemplo. Exacto. Pero eso es el máximo que podemos llegar a incluir por el hecho de que ya más grande que eso haría una tarjeta de un tamaño ya irreal, digamos. O sea, dejaría de ser una tarjeta y pasaría a ser un párrafo. Claro. Lo ideal sería así, una frase... Esta, por ejemplo, mira, esta es perfecta. Imagínense, bueno, por ejemplo, pasión por el oficio, ¿no? Vamos a ver, vamos a volver al código. Ahí o acá. Si es una frase así de corta, hasta incluso podría ir en la versión de celular. Podría ir como acá abajo porque eso se ordena después, no hay problema. El problema es que si ya es más largo, si ya se supera, es como que quedaría demasiado apretado acá, ¿no? Como que primero no sería atractivo para el lector ver algo tan extenso, y segundo también, como que no va a retener la idea principal, por ejemplo. Acá dice pasión por el oficio de Nora Andréa Ortiz López. Ok. No grita, entonces. Dice pasión por el oficio. Es como que, a la vez, si yo veo eso, me da ganas y una especie de curiosidad de saber qué es lo que está, de qué es lo que trata. Y recuerden que con solamente un clic de distancia, acá está, con solamente un clic de distancia, por ejemplo, no sé, Juan Manuel, ya me generó intriga, hago un clic y ya estoy en su Instagram, el cual es el fin de la página, ¿no? Del sitio. O sea, el fin del sitio es hacerlo más atractivo y fácil para el usuario que pueda entrar a su Instagram y ver sus trabajos. De hecho, apretó seguir y ya lo estoy siguiendo. Entonces, la frase, yo diría que sea algo, ni siquiera tiene que hablar tanto de cada uno, en principal, tiene que tratar de llamar la atención relacionada a su producto o con la persona. No sé, imagínense que yo hago telas, ¿no? Digo, bueno, las mejores telas de Barranquilla, por ejemplo. Y listo. Ahí, como que es la frase que agarra al lector para buscar conocerlo. Estuve hablando un montón, quiero saber también qué van pensando porque yo estoy hablando y hablando de ideas y nada, para saber qué es lo que piensan. Y después seguimos con el resto de lo que queda pautado. Merci, levantaste la mano. Ay, sí, ¿qué tal? Bueno, yo tenía por ahí un comentario con respecto a lo de las tarjetitas. Me parece genial la idea de ir alternando las tarjetas y los distintos artesanos, eso está súper. Lo que sí, bueno, entiendo que lo has puesto así como la página como angosta para simular el tema del celular y lo que sí me llama la atención es el tema de los laterales al costado de cada tarjeta porque, claro, un celular, ahora yo lo veo desde el computador y está mucho más grande que el celular, pero imaginándomelo en el celular, siento que por ahí está, hay mucho espacio que por ahí se podría aprovechar de pronto ensanchando más la tarjeta o haciendo que la tarjeta ocupe más espacio en la pantalla, cosa que quede no sé, muy poquito de margen por decirlo así y se puede ver más ya sea la foto como el nombre y por ahí la frase, no sé. Perdón que conteste, yo creo que nosotros puntualmente lo que estamos haciendo a la hora de tener una tarjeta es precisamente que tenga como el formato de tarjeta de contacto en el caso de que ustedes lo quieran hacer un poco más grande que abarque un poco más la pantalla y demás ahí ya dependiendo cuánto perdería como el formato de tarjeta y sería más un contenedor de datos pero eso va como ustedes lo quieran o sea, si ustedes en vez de querer las tarjetas quieren un contenedor más grande que ocupe casi todo el ancho de la pantalla lo cambiamos por eso, no hay problema. Ya. No, yo decía por el tema de que se viera muy pequeñito en un celular pero no sé es como comentar ¿Cómo estás Marci? ¿Todo bien? No te preocupes por eso tanto de si en la imagen que estás viendo ahora parece enorme porque estás viéndolo desde un ordenador que se minimizó la pantalla en realidad se vería mucho más chicos estos laterales así están pensados porque cuando uno está diseñando algo para celular es necesario por el tema de cómo uno va a apoyar el dedo ¿no? Miren ¿me ven a mí ahora en vez de la pantalla o solo ven la pantalla que estoy transmitiendo? No sé si me hicieron ambas cosas ven ambas cosas bueno vean a mí un segundo ven este celular ¿no? ¿cómo ustedes ven la información del celular? ¿cuándo bajan la información? ¿no? cuando están bajando la información uno generalmente usa ambos usa ambos ambos dedos para ir bajando así ¿no? no es que uno presiona el dedo en el medio y empieza a bajarlo directamente desde el centro eso es lo que está pensado también ¿por qué se dejan los laterales libres? porque en esos laterales generalmente van los dedos de la persona entonces imagínense que si tuviera botones por apretar en los laterales el usuario estaría seleccionando botones que tal vez no quiso seleccionar por error porque su dedo tal vez ocupa la pantalla y no debería estar con esa intención si en la versión de ordenador hay mucho más espacio para jugar con los espacios de las tarjetas se pueden desplegar de mejor forma y ocupar más espacio eso seguro de hecho por eso en la versión de ordenador seguramente va a estar incluido más cantidad de texto de persona para que porque hay más espacio la verdad hay más espacio con que jugar también si eso espero responder tu duda en cuanto a por qué los laterales de esta forma vean fíjate que acá también en toda la aplicación tiene unos laterales dejados a propósito de hecho este texto que ves acá acá es breve porque en celular no vamos a ocupar 20 cosas con solamente el texto de quienes somos pero en la versión de ordenador seguramente la descripción de quienes son ustedes como comunidad va a ocupar mucho va a tener mucho más texto que acá esto es una versión más breve bueno alguna otra duda o de alguien más antes de pasar a lo siguiente yo saludo a Jadis y a Juan que acaban de sumarse si tienen dudas tranquilos adelante hola buenas noches buenas noches Juan este no pues no solo ni 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 pantallazo pero pues nos pueden decir que estaban haciendo está muy bien bueno estábamos mostrando la versión hasta ahora lo hicimos solamente para móvil el inicio pero la versión de ordenador realmente se hace en una tarde o menos no es no es mucho drama pero esto me parece la forma más bonita de mostrarlo por el momento acá tenés un navegador esto todavía no te lleva a ningún lado no lo armé así pero cuando uno selecciona quienes somos te va a llevar acá cuando uno selecciona estilos te va a llevar a otra página que es la que les voy a mostrar ahora que ya está el diseño que está de los estilos no estoy viendo la pantalla no sé ustedes pueden ver la pantalla el resto sí sí no me esperen ok o si no Juan también está quedando grabado ok ok bueno Juan lo más importante que igual acá también tenés para seleccionar el elemento específico de cada uno y acá una hoja de contacto también para la comunidad y esto logré que yo no sabía si era posible o no al final si es posible me iba rebuscado pero se puede yo tengo toda esta información ven acá que les había mostrado a ustedes que es todos los datos que están del Excel los pasé a una planilla por decirse así en código lo que yo hago después es que bueno lo voy a explicar así de forma más ordinaria toda esta información yo la selecciono toda la información y la pongo en esto que está vacío es como un contenedor por decirse así y yo desde ese contenedor puedo darle órdenes a la computadora como acá hice en este caso y puse quiero que acá se vea el nombre del artesano ven que dice artesano punto nombre quiero que acá se vea el taller del artesano y quiero que acá se vea la red social del artesano así agregando un solo código puedo hacer de hecho esto así y acá puedo poner que era frase me parece a ver si era frase lo que había puesto acá sí frase miren esto a ver a ver si me sale bien esto en teoría ahora ven se muestra la frase de cada uno personalizada bueno imagínense por ejemplo lo que habíamos visto había una frase que era muy larga imagínense cómo quedaría por más que reduzca el tamaño y que lo acomode quedaría totalmente desconfigurada la tarjeta por ejemplo esta es mucho mejor con C estamos tejiendo vida se puede reordenar y quedar mucho más lindo también ahora está todo desacomodado porque no lo no lo edité el estilo para que se vea acomodado si saco esto ok les parece si entonces basamos el resto de frases para revisarlas con base en lo que escribieron las chicas de Colté Seda que es con Seda estamos tejiendo vida contamos el número de espacios y de letras y a partir de allí tratamos de adecuar todo me parece bien podría haber tener unos carácteres de más o de menos eso no hay problema lo importante es que no sea una descripción de cada uno sino más bien como una frase como una frase que atrape la atención de cada artesano ahora les voy a mostrar lo siguiente que era ¿se acuerdan que habíamos dicho acá la página de elementos? bueno yo le puse elementos pero en realidad es estilos o como ustedes prefieran creo que habían dicho estilos cuando uno selecciona estilos los va a llevar a esta página que ese es el diseño acá están todos los elementos juntos en una página si uno selecciona por ejemplo si uno seleccionara fuego en su caso te llevaría directamente al elemento de fuego esto lo voy a reducir un poco el zoom para que lo puedan ver mejor esto sería en la versión de ordenador vamos a leer un poquito más sería el elemento que sería una descripción esto igual sobre todo esta parte es la más editable porque no sabía bien cómo les gustaría y después conocer los elementos y acá está el elemento fuego una breve descripción de lo que sería fuego y acá tendrían todos los artesanos que se manejen por fuego me acuerdo el list que vos habías mencionado de que la tarjeta preferirías que la imagen sea circular acá te puse un ejemplo de cómo se vería circular así se vería circular es cierto que también entraría más información no sé qué prefieren yo mientras tanto sigo mostrándoles acá está agua los artesanos del agua acá está tierra los artesanos de tierra y por último aire y los artesanos del aire y con esto la idea es que esto también va a estar de forma aleatoria los cuatro que aparecen acá pero que uno cuando selecciona acá se van a poder ir mostrando los distintos artesanos también de ese elemento ¿no? ¿qué les parece? super y ahora les voy a mostrar lo mismo que acabo de mostrarles pero versión para móvil también acá tienen la versión de móvil sería el elemento que es el elemento de forma breve así después tendría lo mismo fuego acá es como lo mismo que antes solo que en vez de cuatro serían dos dos y vamos pasando de dos en dos lo mismo con agua con tierra y por último con aire eso sería lo que vamos a tratar de lograr con Bárbara para la próxima reunión sería tenerlo ya en código también esto además de tener la versión que les mostramos hoy en una versión de ordenador también así la pueden ver mejor sí, hable Liz veo que tiene la mano levantada genial yo quería preguntarles a todos si es que el tema de los elementos los pusimos como para para facilitar la organización digamos que es un pretexto creo que podemos allí hacer una un resumito de las técnicas y hablar un poco de técnicas o de tradición o de cosas así no sé no sé qué piensen los artesanos están muy callados esta noche si quieren desbloqueen los los micrófonos pues yo no no entiendo bien lo del el tema de los de el fuego todos estos no no sé qué es lo que se va a agrupar ahí mejor dicho ¿te acuerdas Juan o yo no sé si tú estuviste en una reunión para lograr poder organizar la información de forma visual organizada sí valga la redundancia entre todos resolvimos tener cuatro elementos que son los elementos con los que trabajamos la colección del año pasado y por eso cada taller se se relaciona con un elemento con un elemento al que se se sienta más próximo entonces tú por ejemplo dijiste que que mejor te relacionas con tierra otras dijeron que con fuego con agua ¿ves? para poder organizar de esa forma pero por eso digo que no me parece tan fundamental hablar del elemento sino más bien de pronto de los de las técnicas con relación al fuego obviamente ¿no? con relación a la tierra un poquito de organización de información mejor dicho el elemento solamente para agrupar tendencias esa sí, merci también estaba para hablar sí, sí perdón con respecto a eso de los elementos no sé a mí se me ocurría se me ocurría quizás digamos que agrupar un poco las ideas de los distintos artesanos como estamos colocando en el Excel de pronto hacer no sé Liz si se puede hacer como alguna columna en la que quizás cada artesano ponga por qué eligió ese elemento y de pronto ahí lo relacione no sé por ejemplo el fuego no se ponga la pasión o algo así y quizás con todos estos comentarios se puede agrupar una idea entre todos de lo que sería el fuego o bueno no sé se me ocurre me gusta me gusta la idea porque creo que perdón Liz quizás podríamos iniciar el texto con un no sé este elemento simboliza la pasión para aquellos artesanos que usan estos tipos de técnicas y ahí incluir a continuación el porqué del fuego y las técnicas que utilizan los artesanos del fuego estoy de acuerdo me parece genial lo haría en una reunión para que lo trabajemos juntos y no uno por uno porque nos demoramos demasiado me parece bien sí yo diría eso me parece muy buena idea la que propusieron porque es justamente lo que también les iba a pedir como como también tarea por poner así las comillas eso poner de acuerdo en bueno ven este texto que está acá que dice el onemipsum eso es un texto de prueba acá bueno esto es para celular vamos a buscar el ordenador que tiene más contenido en general acá está acá esto puse dos párrafos pero va a haber más claramente acá puede haber y debería haber una descripción de qué es el elemento fuego para la comunidad entonces pueden poner de acuerdo hacer un hacer texto de los distintos elementos así ya los vamos agregando acá no hace falta que sea exclusivamente para la semana que viene porque realmente bueno vieron como yo con un clic modifiqué la información de las cards una vez que ya tengan el contenido es cuestión de tres clics ya se pone todo acá pero para que lo vayan teniendo en cuenta y lo vayan preparando eso sí entonces para resumir los puntos de la reunión que era reducir el tamaño de las frases idealmente a una frase que sea a ver voy a buscar de nuevo una frase que sea tenemos con seda estamos tejiendo vía y eso nos complica esta pasión por el oficio esta les invito a conocer lo que se puede quedar con los tallos de trigo está buena no sé por ejemplo cómo quedaría en la tarjeta tal vez se desconfigura un poco pero creo que podría ir igual este tamaño también hasta acá podría ir hasta la de Oscar perdón que te interrumpa Cristóbal yo creo que sería ideal que todos tengan más o menos la misma cantidad de caracteres para que mantengan una asimetría visual digamos o sea que ellos se pongan de acuerdo en la cantidad pero estaría bueno que sean más o menos similares ok ¿me escuchan? sí listo ese es compromiso de todos y lo haremos en una reunión de estas bueno a vos Barbara ¿cuál te parece el ideal de largo así todos siguen ese largo de caracteres en general y no hacen de más creo que si hacen de menos no pasa nada lo importante es que no hagan de más así no se desconfigura un poco la tarjeta la que mostraste de la seda me gustó pero esa que estás refiriendo ahora también o sea creo que la de la seda es concisa y fuerte pero esa también como que atrae visualmente de todos modos igual yo soy más de las frases cortas concisas y de gran significado pero eso es a lo que ellos elijan yo no tengo problema podríamos poner esta entonces ¿no? ¿qué piensan ustedes? ¿qué les gustaría más? tener una frase así que es bien concisa que tiene uno dos tres cuatro cinco pongámosles siete caracteres ¿no? porque podría ser un poquito más largo que este no hay problema hasta el límite de siete caracteres o una que sea así que tiene tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce catorce palabras yo solo hago un comentario más a mí me pasa puntualmente que me gusta más la frase corta porque se la puede incluir en la versión mobile y eso va a hacer que si alguien abre la página desde el celular lo pueda ver y que no tenga una accesibilidad tan distinta o más reducida o sea la idea sería que la mayor cantidad de contenido sin ser pesado la pueda ver cualquier persona porque si esa persona no tiene una computadora nunca se va a enterar que esa frase existió de acuerdo a ver esto por ejemplo si yo voy a probar algo acá si yo pusiera acá pusiera pasión por el oficio creo que era una frase ¿no? a ver cómo queda vamos a ver acá ven acá quedan muy buenas también ¿no? pasión por el oficio creo que vámonos con el reto de los siete carácteres se subió porque podría sí podría ir en el celular con los siete carácteres esto después se acomoda todo pero podría ir ah yo tengo una última consulta también los nombres si vamos a poner los nombres con letra grande como están acá por ejemplo hay un problema que hay algunos nombres y apellidos por ejemplo el de María del Carmen que es largo y hay muchos que son mucho más grandes también por ejemplo este y también ocupa mucho espacio y tal vez no es tan atractivo yo lo que había pensado porque vi que en el Excel ustedes cuando ponen el nombre ponen el link del Facebook también ahí yo acá no incluí el link del Facebook pero lo que estaba pensando era en poner solamente su nombre como si puede ser no sé Shirley por ejemplo y ponerlo como que si aprietan Shirley la lleva al Facebook no sé qué piensan esta es una idea que se me acaba de ocurrir recién o si prefieren tener el nombre completo también lo podemos acomodar para que quede mejor nos quedan tres minutos ¿qué dicen? señoras y señores artesanos en el caso mío me gustaría solamente que dijeran Amparo Navarro no todos Longo pues ya sería muy largo ok nos vamos con nombres cortos deditos deditos así o si podemos ver de un nombre y un apellido llegado al caso claro solo nombre y apellido exacto también eso podría ser sí también me parecen mejor nombres cortos buenísimo en mi casa a mí me gustaría más mi nombre de la página en mi casa es patria artesanías que es mi nombre largo lo que pasa lo que pasa es que merci merci hicimos una reunión y acordamos acordamos tener el nombre y luego el taller ah ok claro si yo los copié uno por uno tengo el de pati está por acá a ver sí quiero uno largo merci patricia como que por ahí este marcio patricia acá está sí no no está acá está bien eso me avisan y lo lo cambian el nombre si quieren que no aparezca su nombre y que aparezca un seudónimo podrían cambiarlo desde el excel y yo después lo modifico acá y se hacen un segundo eso no hay problema en el caso mío puede ser ecotema sí pueden o sea igual va a estar el nombre de su taller el nombre de su taller ya está incluido acá a ver por ejemplo no sé acá está ecotema por ejemplo cooperativa ecotema ¿no? tal vez si pones ecotema y ecotema puede sonar medio como redundante y lamentablemente en esto es como muy uniforme como que las cards no puede ser una distinta a la otra todas tienen que tener las mismas informaciones o sea y todas tienen el nombre y el taller y no puede ser que una tenga el nombre y no el taller podrías cambiar si querés el nombre a otra cosa que te guste más tal vez tengo una una pregunta nos queda un minuto no sé si vamos a alcanzar en un minuto nos volvemos a subir otro poquito en otro yo me tengo que ir igual a otro poco pero pregunte pregunte si respondo de última respondo en el grupo listo algo más menos de un minuto hablé un montón espero que hayan podido entender y les haya gustado para la semana que viene vamos a tener entonces esto que están viendo ahora versión ordenador y pasado en código este que es para mobile y esto que es para ordenador también igual en Trello ya está toda toda la organización de fotos en un formato todos tienen la misma foto buenísimo eso se agrega también en un segundo se agrega eso y van a aparecer acá perfecto bueno alguien tiene algo que decir antes de que se caiga el link gracias 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 dice Carolina Arturo perfecto sí muchas gracias no a ustedes que tengan una linda semana también y suerte con y suerte con